¿Cándo chavos, cómo están? Desde la serpiente usada por Satanás para atentar a Eva, hasta Nagini, la fiel compañera del Señor de la Noche en Harry Potter, las serpientes han sido desde cientos de años incomprendidas y temidas por el ser humano. Y vaya, cómo no, si algunas de ellas son extremadamente venenosas, e incluso si te muerde alguna de ellas, en ocasiones no alcanzas a llegar ni al hospital. Pero, bueno, analicemos esto. La serpiente de la Biblia era un simple animalito como cualquier otro de entre las millones de especies de animales. Según algunas creencias, Satanás poseyó a la serpiente para que hablara con Eva en el paraíso. Pero, entonces, la serpiente es inocente, eso está claro. Y, sin embargo, la satanizamos una y otra vez como símbolo de lo oculto, de lo oscuro, de lo inmencionable. Pero, ¿por qué la castigaron a ella, forzándola a arrastrarse sobre su vientre y comer a polvo por el resto de sus días? Bueno, ya saben ustedes, la Biblia no es muy diferente a cualquier otro libro de ciencia ficción. Porque las pobres serpientes no son diferentes a cualquier otro depredador. Y, no estoy diciendo que no sea triste de ver. Sobre todo cuando vean a una serpiente constrictora estrangular alguna de sus presas. Más importante aún, aquellas que son mascotas a las que el ser humano adopta y alimenta y quiere como si fuera otro miembro de la familia. Pero, ¿simplemente está en la naturaleza de la serpiente alimentarse o defenderse? ¿O no lo está en todos nosotros? Y, no, pelearte con la señora gordita que metió tu carrito antes que el tuyo en la fila del súper no cuenta. Pero, ven, la serpiente sí lo es. Terminar con la vida de su presa de la manera que está dictada en su ADN. Y no es que no sean inteligentes, porque sí lo son. Incluso podrían recordar el rostro de alguien que las atacó y buscar venganza posteriormente. Pero, fuera de eso, nunca se ha sabido que una serpiente mate por placer. Bueno, no como los delfines, por ejemplo. Que cercenan la cabeza de las focas y juegan con ellas a la pelota. Así que el día de hoy, hay de todo como en botica. Porque hoy presentaremos 10 curiosidades sobre las serpientes y por qué deberías de dejar de satanizarlas. Ah, pero antes de comenzar con el tema, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que te enteres de las novedades que subimos todos los días. Y que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Este año hay que llegar al millón de suscriptores y estoy seguro que con tu ayuda, lo podemos lograr. Número 1 son caníbales. Ok, no quería empezar con este punto porque hace un momento estaba defendiendo a las serpientes. Pero, pues, resulta que las serpientes son carnívoras y varían su menú y dependiendo de la región y de la edad que tengan. Comen desde ratones hasta insectos. Las más grandes tienen un apetito mayor y un gusto más exclusivo. Por ejemplo, una anaconda come cerdos, ciervos, monos, también humanos, claro está. Pero lo más impresionante es que entre sus presas se encuentra el mismísimo lagarto. Y sin embargo, y a pesar de lo variada de su dieta, hay algunas de entre las casi 3.500 especies de serpientes que tienen predilección entre sus aperitivos por otras serpientes. Número 2. Escupen veneno. Vaya, no es que escupan literalmente, pero el fenómeno es realmente muy parecido. Lanzan una cantidad de veneno a presión por los mismos conductos que se encuentran en sus colmillos. Son muy certeras y la principal amenaza es que podría dejarte con una ceguera permanente, ya que una vez que el veneno ha tocado los ojos, causa quemosis e hinchazón de la córnea. Mi sugerencia, no intentes usar tu control mental con ellas. La más conocida es la mal llamada cobre escupidora, que se encuentra regularmente en África. Pero adivina, hay algunas otras que también escupen, pero mencionártelas no hará realmente la diferencia. Ya que las serpientes están evolucionando constantemente, y se han encontrado algunas que escupen cuando no se les conocía como tales, y otras bien conocidas escupidoras que han dejado de hacerlo. 3. Las serpientes pueden pasar grandes periodos de tiempo sin comer, aunque sí necesitan estar bebiendo agua. Algunas de ellas se dan un festín con alguna presa, y después de eso pasan hasta un año sin comer. Algo más, si no comen, de igual manera siguen creciendo. Y esto es un dato perturbador, ya que no siempre tienen suficiente grasa corporal para hacerlo, pero aún así su crecimiento no se detiene. Además, cuando cambian de piel no se alimentan, pero el problema radica en que la córnea se pone gruesa, y no les es posible ver o perseguir a sus presas. 4. Tienen dientes, pero no pueden masticar a sus presas. Si te preguntabas que si las serpientes tienen dientes o solo tienen colmillos, bueno, pues la verdad es que hay una gran variedad que no tiene dientes, salvo exclusivamente por sus colmillos. Sin embargo, las que tienen dientes, estos están orientados hacia dentro de la boca y son presiles, lo que podría darte la idea de que las serpientes que te están confrontando no los tuvieran. Pero sí, solo las serpientes que tienen colmillos son las que son venenosas, ya que no importa qué tan afilados los dientes de las demás, solo sirven para sostener a su presa mientras la tragan. Y dicho esto, pues, la tragan porque con los dientes que tienen, no son capaces de masticar a sus presas. 5. Pueden volar. Bien, en otro de nuestros videos anteriores te comenté algunas curiosidades de las arañas, y una de las que más me tienen perturbado es que estas podían planear. Bueno, pues, estas también pueden hacerlo, y lo logran expandiendo su cuerpo y aplanándolo mientras vuelan. Aquí lo más terrorífico es que mientras están en el aire, continúan contoneándose como lo hacen en el piso para desplazarse. A ver, entonces, ¿a qué le tienen más miedo? ¿A las arañas voladoras? ¿A las serpientes? ¿O a las cucarachas panteoneras? Esas que cuando menos piensas ya las tienes revoloteando entre tus oídos y se posan en tu hombro con actitud ganadora. Dejámoslo en los comentarios porque la verdad creo que sería interesante ver un duelo de las cosas voladoras más tenebrosas y horripilantes que pudieran existir. Número 6. Son sordas. Y por esto me refiero a que no cuentan con un oído como el nuestro. No tienen tímpanos, pero sí tienen un oído interno. Este también es el que regula su sentido del equilibrio, y bueno, no es el único método para saber si algo se aproxima. Debemos tomar en cuenta que están en constante contacto con el suelo, por lo que pueden percibir las vibraciones, y aunque olfatean por medio de sus fosas nasales, la verdad es que casi todos los aromas los perciben por las moléculas del olor que llegan a su lengua. ¿Y qué? Si es sorda. ¿Acaso mencioné que no tiene párpados tampoco? O sea, los pobres no pueden cerrar los ojos ni para dormir. Pero bueno, los machos, pues, tienen dos penes y las hembras, pues, supongo que lo disfrutan. Número 7. Son vivíparos. Los ovíparos y ambos. A ver, ¿cómo? Ah, pues, sí. Las serpientes pueden poner huevos, y algunas de estas especies los empollan enrollándose alrededor de ellos, aunque otras los entierran. Pero otros simplemente salen listos para la vida cotidiana, así como diciéndole, órale, pa' chingar a su madre, total, ya nació, ya no es mi pedo. Nada de que hasta los 18 y que el uniforme y que ya no tiene zapatos y, en fin. Pero bueno, lo que pasa es que la mayoría de las mamás serpientes no son mamás luchonas, sino que en cuanto nacen y ven que están sanos, pues, los dejan a su suerte. Y si no, pues, se los comen. ¿Acaso no mencioné anteriormente que son caníbales? Ah, olvidé mencionar que algunas producen huevos, pero no los expulsan, sino que los cargan consigo hasta que la pequeña viborita sale del cascarón, el cual se queda en el vientre de la madre. Este es el detalle que hace que compartan la característica tanto de vivípara como vípara. Y es que es por demás conocido, por ejemplo, que la víbora de cascabel, pues, tiene un simpático cascabel en la punta de su cola. Y a nosotros, pues, nos ayuda para no acercarnos tanto a ellas. Porque déjenme decirles que la mayoría de las serpientes se alejan de los humanos. Y es que la verdad parece que nos conocieran de fondo, porque hasta yo me alejo algunas veces. Pero cuando escuchamos a alguna cascabel, pues, lo lógico es que corramos. Y así lo hacen sus presas. Huyen. Es por eso que curiosamente se ha demostrado que algunas víboras de cascabel se han despojado de su más conocido emblema. Y es que los humanos también somos depredadores, y ellas notaron que las identificamos. Escuchamos y buscamos por su característico sonido. Entonces, la evolución decidió quitarles el cascabel para que no fueran víctimas del ser humano. O sea, no para que sus posibles víctimas no las detectaran, sino para que nosotros, como especie, que toque lo que toque lo hace pomada, no las identifiquemos. La neta, sí, somos una plaga, la verdad. Número 9. El tamaño sí importa. Y es que, hoy en día, la serpiente más pequeña no mide más de 10 centímetros. La tetrakeleostoma carlae, y si la comparas con la pitón reticulada de Indonesia que puede llegar a medir de hasta 6 hasta 10 metros, bueno, este detalle es gracioso porque la más pequeña que existe no es venenosa, y la pitón tampoco. Otro dato curioso es que la serpiente más grande, de la que se tiene conocimiento haya existido, es la titanoboa, que llegó a medir poco más de 14 metros y pesar poco más de una tonelada. Número 10. Hablemos del veneno. Ya sabemos que algunas no son venenosas, pero no quiere decir que no sean peligrosas, porque la fuerza de aplastamiento de una boa constrictora puede llegar a ser de 20 toneladas si la boa es adulta. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta es que entre más vívidos, chillantes y coloridos sean sus colores, valga la redundancia, más peligrosa se da. Ahora, hay varias cosas importantes. En tierra tenemos de las más peligrosas, no solo por su veneno, sino por su carácter agresivo, como por ejemplo la taipán del interior, o la serpiente feroz. Dicho de otra manera, la Oxioranus microlepidotus. En el mar, la serpiente marina de Belcher, o Vidrophis belcheri, y la que más muertes causan alrededor del mundo son las South Cold Vipers, o víboras de Sierra Escalada. Hay muchas serpientes con un veneno brutal capaz de matar a un elefante. Pero el dato realmente interesante es el siguiente. Las serpientes pueden regular la cantidad de veneno que inyectan. Es por eso que algunos seres humanos han sobrevivido a mordeduras de serpientes extremadamente venenosas. Por ejemplo, la mordida de la serpiente feroz tiene el veneno suficiente para matar aproximadamente 100 hombres adultos. Por supuesto que está en Australia. Y su veneno termina con la vida de un adulto en aproximadamente 45 minutos. Pero la verdad es que es algo tímida y muchas veces docia. Su carácter no es tan agresivo como otras y regularmente le huye al ser humano. Es por eso que rara vez lo ataca. En contraste con las de Sierra Escalada. Es que estas últimas son regularmente agresivas. Y es por eso que la mayoría de personas que mueren por envenenamiento de serpiente es por el ataque de estas. Bien, un dato de interés. Aquí les dejo la diferencia entre la mordida de una víbora venenosa y otra que no lo es. Para que si tienen el infortunio de ser mordido por una serpiente no mueran de pánico o de un infarto en camino al hospital. Ah, y ojo. Ten cuidado porque si ves a una serpiente pequeña no quiere decir que su veneno sea menos potente. Se cree que en la mayoría de las serpientes su veneno es más poderoso cuando aún no son adultas. Pero puede ser que el veneno sea igual de letal durante toda su vida y simplemente cuando son pequeñas no sepan regular la cantidad de veneno que inyectan. ¿Te gustaría saber más de las serpientes? Entonces no te olvides de dejárnoslo en los comentarios porque tenemos muchísimos datos interesantes acerca de ellas. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal este es el mejor momento para hacerlo. Pero aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arlo de Montaño y como siempre nos veremos en el futuro.